cadena nueve presenta desde su plataforma digital breves en cadena muy buenas tardes y cuando es la hora veinte le damos la bienvenida a la gama de tele oyentes que siguen esta síntesis de noticias y también saludamos a Candela Eduard la voz que va llevando cada suceso noticioso buenas tardes bienvenida buenas tardes Gustavo muy buen martes para todos como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por radio máximo 89.9 o nos pueden buscar en nuestras redes sociales que son Instagram youtube twitter y facebook como cadena nueve donde publicamos hechos relevantes sobre el 9 de julio y la región bueno hoy es el día nacional de la audición para tenerlo presente que es importante saber cómo uno escucha no exactamente esta fecha recuerda a la primera cirugía auditiva realizada en américa latina esto fue en 1933 y fue realizada por juan manuel tato bueno el epicentro de eso fue la ciudad de buenos aires la ciudad autónoma de buenos aires y de ahí la importancia para convertirse precisamente en el día nacional y la recomendación de foraudiólogos de especialistas otorrinos oro arenagüólogos es hacerse controles y hacerse controles permanentes en la audición así que para tenerlo bien presente vamos con los datos del tiempo qué está pasando hasta ahora Tenemos una temperatura muy elevada el día de hoy Actualmente tenemos una temperatura de 23 grados y una humedad de un 33% Bueno y hoy llegó la máxima a 30 grados también para tenerlo presente Bueno estas son las noticias más destacadas hasta ahora El delegado de la niña se moviliza para crear una dotación de bomberos voluntarios Mirko Pardo se reúne con el cuartel de Facundo Quiroga para concretarlo Y necesita cuatro niñentes que asuman el compromiso Bueno desde el mes de octubre hasta hoy en esta pequeña localidad del distrito 9 de Julio Se produjeron cuatro incendios, dos de terrenos Uno fue en el basural y otro en las puertas del cementerio Quien se convirtió en bombero voluntario al encontrarse con esos siniestros Fue el propio delegado municipal Dicho sea de paso contó con la colaboración de otros vecinos Ahí se apagaron Claro las distancias hasta que lleguen los bomberos voluntarios En este caso de Facundo Quiroga 25 kilómetros, mucha seca Eso ahí se iba a expander Y ayer precisamente hubo otro incendio Lo que movilizó mucho más No solo a Defensa Civil que está esperando alguna respuesta Dicha sea de paso el delegado municipal Sino también que en las próximas horas se está viajando a Facundo Quiroga Para hablar con el cuartel de bomberos voluntarios Que le están pidiendo Una dotación mínima de ocho personas para formarla Y que estén a prestas a situaciones de esta naturaleza Bueno en principio hay cuatro, podríamos decir cinco Y faltan tres Así que movilícese la niña para conseguir esos tres voluntarios Y poder armar esta dotación Y evitar siniestros que puedan originar mayores daños Esto ya ha ocurrido Cambiando de tema Mariano Barroso encabezará en los actos centrales A 41 aniversarios de la gesta de Malvinas Será el domingo 2 a las 5 de la tarde En la intersección de avenida Tomás Cosentino y Soldado Francisques Bueno el intendente de julio siempre ha hecho mención Que lo moviliza mucho la gesta de Malvinas Este suceso ocurrió hace 41 años Él estaba naciendo El intendente nuevo juliense Conoció la historia a través de los libros A través de lo que fue escuchando en el boca a boca Y fundamentalmente en el cargo de intendente Lo que ha vivido en el relato de aquellos que estuvieron precisamente En Malvinas Luciendo el uniforme argentino y portando un arma Algunos quedaron allá Otros lo pueden estar contando precisamente Y a ellos se les va a estar brindando ese homenaje El propio 2 de abril cae domingo Recuerden a partir de las 17 horas con transmisión en vivo de Cadena 9 Pasamos a una noticia que nos enterneció a todos Porque a los 51 años fue mamá de gemela Y cuenta el camino al alumbramiento Se trata de la psicóloga María Inés Baraber Que no claudicó en el deseo de tener más hijos Y lo logró justamente el día de los enamorados Esto fue en 2019 Bueno, ese día recibe la noticia Que había quedado precisamente embarazada La gran sorpresa que eran gemelas Que hoy ya tienen 3 años Y a partir de ahí empezó todo el otro proceso De los cuidados De mantener esos dos embriones en gestación Dos criaturas La nueva vida en nacimiento Y conjuntamente con ellos todo llegó No solo al final deseado Sino también, o ya están transitando No solo 3 años Sino también distintas aulas en el jardín Una historia de vida Para escucharla con atención Entren en el canal de YouTube Cadera 9 Y ahí se van a enriquecer Del relato de esta mamá A los 51 años Cambiando de temas El guía, las pérdidas Equivalen a 6 presupuestos municipales Embragado Son 195 millones de dólares El impactante número Es fruto de la actualización De un informe Presentado en enero Por la UCR En conjunto con la dirección De Agroindustria Municipal Y otros productores agropecuarios De la localidad Bueno, dice el refrán Que para muestra Basta un botón Esto es la pérdida Embragado Como consecuencia De la sequía En este momento Se está negociando En el ámbito internacional Por parte de las máximas autoridades Del Ministerio de Economía Con el Fondo Monetario Internacional Partidas de Divisas Donde se tiene presente La sequía Y las pérdidas Que esto ha originado Si el distrito De la vecina Bragado Tiene esta pérdida De 195 millones De dólares Imagínense ustedes Lo que es A lo largo y ancho De todos los territorios Que se encuentran En sequía Así que para tener presente Porque esto va a estar Gravitando después En la economía Del día a día En otras noticias Comienza la preparación Para el premio Mariel Neira Desde el 4 de abril Se pone en marcha Un nuevo espacio Emprendedor En la Universidad Popular Bueno, este espacio De emprendedor Va a ser una vez por semana Se va a estimular Aquellos que llevan adelante Un emprendimiento Una actividad A los fines de Cómo desarrollarlos Cómo hacerlos crecer Y conjuntamente con ellos Se va a poner Ese galardón Para recordar A quien fuera Directora De la Universidad Popular Que falleciera Trágicamente En un accidente Automovilístico Y conjuntamente con ellos Hoy las autoras Las actuales Autoridades Del área de Educación Municipal Bueno Impulsan Esta iniciativa Que esperamos Que sea bien recibida Por parte Del Distrito Nuevo Juliense Vamos a una noticia Para los peludos De la casa Porque continúan Las castraciones De gatos y perros Las lleva adelante La dirección De albergue Canino Y Zonosis Bueno Esto Constantemente Se está haciendo mención Y máxime Que días atrás El director Marcelo Ortegui Señalaba Que van a empezar A llevar Estas castraciones O esta Sanidad animal A las localidades Del distrito Como si también A otros barrios De la ciudad De Nueve de Julio Precisamente Por la sanidad Animal Cambiando de tema Sigue abierta La posibilidad De visitar Planta de separación De residuos Que impulsa La dirección De gestión ambiental Y la convocatoria Es para todos Los interesados En conocer Más Cómo se trabaja Candela Días atrás Recordábamos Que esta convocatoria Estaba hecha Para los estudiantes Secundarios Que quieren ir a ver Cómo funciona La planta Y cuál es el trabajo Que se hace Bueno Ahora El desafío es mayor Porque está abierta A toda la comunidad Del distrito Los inquietos Van, avisan Se anotan Por precaución Van y ven Cuál es el trabajo Interesante Porque hace A la toma de conciencia De lo que es El cuidado Del ecosistema Del medio ambiente Muy interesante Estaría bueno No perderse la oportunidad Cambiando de tema Se abre Un taller de aprendizaje En el centro Integrador comunitario Está abierto A todas las edades Y a toda la comunidad Bueno Está en el centro Integrador comunitario Obitado en Barrios Unidos Y como dice Candela Está abierta A todas las edades Así que no De desaprovechar Esta oportunidad Que se les está Brindando Previa inscripción En otras noticias IOMA Amplió presentaciones Y abre La filiación voluntaria Se destaca En tres positivas La manera De informar En redes sociales Del gobierno Buenaerense Bueno Ayer la cartera De salud Conjuntamente Con el nuevo Gobernador Hicieron la presentación En La Plata Empezó a partir De ahí De la repercusión ¿Cuál es la novedad? Además de ampliar IOMA A otras prestaciones Es que Hay afiliados Que se pueden inscribir Voluntariamente Entre los 18 Y 35 años ¿Qué ocurre? Mucha gente dice Che IOMA Funciona bien La tengo Al alcance De la mano Son monotributistas Y no tienen la posibilidad O les gustaría Estar en IOMA Y tienen que recurrir Precisamente A otras prestaciones Que a veces No la tienen Tan cerquita De la mano Por eso es importante Porque el Instituto De Obra Médica Existencial De la Provincia De Buenos Aires Está en todo El territorio Bonarense La gente sabe Hay algunas quejas También Pero sabe Que a la corta O a la larga El sistema Funciona Y por eso La importancia De esta inscripción A voluntarios En Teresa Franca 18 a 35 años Para tenerlo presente Pasamos al ámbito Religioso Porque estas fueron Las palabras De la hermana Clara Que busquen Cada día Encontrarse con Cristo Que dará Satisfacción real La religiosa De la congregación Hermanas Discículas De Jesús San Juan Bautista Destacó que Semana Santa Es una oportunidad Para hacerlo Y no descarte Reconciliarse con él Esta fue la reflexión Antes de dejar 9 de julio Para misionarse En Santiago del Estero Bueno La semana venidera Deja directamente Esta ciudad Para ir a una localidad De Santiago del Estero Muy cerquita De la capital Bueno Va a llevar adelante Esa tarea de misión Hace 5 años Que estaba Trabajando En la catedral En la diócesis Y después El obispo Le encomendó Tareas en Cáritas Bueno Ahora Después de 5 años Deja la ciudad Y dejó un recuerdo A través de Cadena 9 Así que saludamos También Le agradecemos A la hermana Clara Castillo Que es oriunda De una población De una población Muy pequeña De la localidad Perdón De la provincia De Tucumán Somica Y de ahí ahora Va a Santiago del Estero Para tenerlo en cuenta Cambiando de tema La educación física Se pondrá Bien arriba El 4 de abril Presente a la comuna De 9 de julio Se celebra El día De la educación física Bueno Toda esa actividad Se va a estar Al aire libre Frente a Plaza Belgrano Las puertas De la municipalidad Está impulsada Por el Centro De Educación Física Se han sumado Además de profesores De educación física Otros establecimientos Educativos Para hacer Toda una demostración De la importancia De la educación física En la salud De las personas Por eso Esta demostración Abierta A toda la comunidad Bueno Quedan todos invitados Sin irnos del tema Llega el 9 de abril El Duatlón Ciudades Amiga Es la competencia Que une Abragado General Diamante Y 9 de julio Bueno Estas ciudades Están unidas Por este Diatlón Normalmente Se corre Triatlón Porque se hace Natación Se hace Atletismo Y se hace Ciclismo Bueno En este caso No se hace Natación Se hace Las otras actividades 9 de julio Tiene las fechas La primera La del 9 de abril Y la segunda Coincidentemente Con el 9 de julio El día Que se recuerda La declaración De la independencia Bueno Van a ser Las fechas De acá Y las otras Fechas De esta Participación Están En Bragado Y en los Toldos Que es la cabecera Del distrito De General Viamonte Y coincide El cierre Con el 6 de agosto Que es precisamente El aniversario De la ciudad Toldense Vamos a hablar Un poco De música Porque el día De ayer Les adelantábamos Que la cantante Y actriz Mar Clara Lanzó Muchacho Cover 100 días Dedicado A los campeones Del mundo La artista De cadena 9 Lo hizo Desde distintas Plataformas Y se trata De un homenaje A la selección Nacional Que trajo La copa De Qatar 2022 Efectivamente Están México Decidió Lanzar Este cover Con algunas Variaciones En la letra Con una creatividad En la puesta En escena Vestida Ella Con la bandera Argentina Con el sol Con el 10 de Messi Y conjuntamente Con ellos La antesala A unas próximas Presentaciones De dos De discos Por decirlo De alguna manera Mejor dicho De dos canciones Con letra Y autoría Musical Que van a estar Presentadas Dios mediante En abril Después de Semana Santa Pero quería hacerle Este reconocimiento Justo Y a los 100 días De ese campeonato Que nos llenó De alegría Como un regalo Para la selección Nacional Y también A todos nosotros Y coincide Con que en un ratito Nada más Vamos a estar viendo La presentación De la selección Nacional En Santiago del Estero Y que hay un gran furor Y otra fiesta Similar O parecida A la que se vivió La semana pasada En la sede Del club atlético River Play Y conjuntamente Con ello Con todo El reconocimiento A cada uno De los jugadores Y que recientemente En otra ceremonia Hermosísima De hecho sea de paso El reconocimiento Que le hizo La Comebol En Paraguay A todo El equipo Así que La felicitación A Marclara Y le vamos a estar Poniendo precisamente Para aquellos Que no pudieron ver Este cover Para que lo puedan Disfrutar También En esta síntesis De noticias Bueno Vamos a cerrar Con ello Así que Vamos a ir Con los datos Del tiempo Y cerramos Con Marclara Dale Vamos con los datos Del tiempo Tenemos una temperatura Actual de 23 grados Una humedad Un 33% La máxima Del día de hoy Fue bastante alta Con 30 grados Y para el día De mañana Vamos a tener Una mínima De 14 Y una máxima De 24 Bueno Con este servicio De noticias Y esperando también Nuestro triunfo De la selección Que en un ratito Nada más Lo vamos a estar Disfrutando Nosotros les pedimos Hasta mañana Que Dios bendiga A cada uno de ustedes Pero quédense Porque ahora viene Lo prometido El cover Muchachos Cover 100 días De Marclara Muchos la conocen Como Martinetti Directamente Bueno Pero ella en México Hoy está triunfando Como Marclara Y por eso Le respetamos Esta decisión Del nombre artístico Si bien Bueno Uno desde el afecto Habla de otra manera ¿No? A disfrutar Y que Si Dios quiere Mañana Breves En cadena A la hora 20 Chao En Argentina Que jamás olvidaré No te voy a explicar Y no vas a entender La final Alemania Hoy Yo no la lloré Pero eso Se terminó La escaloneta Fue a catar Y la final Con los canses Hasta el fin Pudimos ganar Muchachos Muchachos Ahora solo queda cerrar Ya hagamos la tercera Ya somos campeón mundial Que alegro Que agradecemos Por tanta humildad Que contagia Y que es ejemplo Para toda la humanidad Ya se viste y saca Ahora si ven y mira Escucha y mira bien bobo Yo ya soy campeón mundial En Argentina Nací tierra De Diego y Leonel De los pibes De Malvinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Que no vas a entender La final En Alemania Ocho años La lloré Pero eso Se terminó La escaloneta Fue a catar Y la final Con los franceses Al fin Pudimos ganar Muchachos Ahora solo queda festejar Ya hagamos la tercera Ya somos campeón mundial Que alegro Que agradecemos Por tanta humildad Que contagia Y que es ejemplo Para toda la humanidad Para toda la humanidad Empresas comprometidas Con el crecimiento De la ciudad La región Y su gente Acompañan a Breves en Cadena Loto Plus Otra manera De probar suerte Lucas Tortolo Tu auto arranca En San Martín y Chacabuco Negocios asegurados Seis Mariano Moreno La cooperativa Con servicios Pensados En sus asociados Banco Provincia La banca líder En la vida De los bonaerenses Ruraltech Confort En casillas desplazables Y viviendas Para el campo Obras Y turismo Cerrajería Para los amigos Amigos de abrir puertas Maribel Bruno Producciones fotográficas Y sublimaciones Creativos Que son recuerdos Para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de viajes Y encomiendas Banco Galicia Acompañando A cada emprendimiento Electricidad 9 de julio También Artículos de ferretería Y natatorios Rurales Balinoti Simplifica la labor Del hombre de campo Consultorios médicos Corrientes Profesionales Con trayectorias En cada especialidad Colegio de farmacéuticos De 9 de julio Eslabón importante En la cadena De la salud pública Santorini Siempre presente Al decidir Cada viaje Telequino El cartón semanal De la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra Seguridad Municipalidad De 9 de julio Esta modalidad Informativa Cuenta con el respaldo De empresas Comercios E instituciones Comprometidas Con el crecimiento De las ciudades Y su gente A todos los que se suman Muchas gracias Saben que en cadena Todo se multiplica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!